Espero que la lesión de Bruce no sea grave Su baja va a restar bastante potencial en la defensa Aunque por fortuna lo vamos a contrarrestar con el fichaje de Tom Baker Que es un gran jugador, muy vivo y rápido en el ataque Tendremos que trabajar duro en los entrenamientos Para que se acople lo más rápidamente a nuestro esquema de juego ¡Pasad la pelota! A ver si aprendéis de una vez a jugar al fútbol ¿Tú eres Benji? ¿Quién eres tú? Soy Mark Lenders del fútbol club Maybach Y he venido a derrotarte Yo soy Mark Lenders Oye Benji, ¿por qué no me demuestras tus grandes cualidades como portero? Dicen que eres genial Sí que lo soy Lo tengo A ver quién me roba el valor ¿Quién es ese? Veamos qué es lo que puedes hacer Compórtate, estamos entrenando Mark ¿Mark? Caramba, es Mark Lenders Capitán, ¿qué vamos a hacer? Está claro Aceptaremos su desafío Vamos a comprobar lo que vales como portero Me has hecho falta, desgraciado Toma Ese tío regatea de maravilla Oliver, tu disparo es muy potente Pero el de Mark me da la impresión de que lo supera Pero, ¿qué estáis haciendo chicos? Daos prisa y quitadle el balón Vamos Bob, robale el balón inmediatamente Sí Ese balonazo se lo ha dado a Posta Yo juego mucho mejor que vosotros Prepárate que voy a disparar Demuéstrame tu habilidad Si es que puedes hacerlo, Benji Tienes que parar ese disparo ¡Oh no, Capitán! Así de bueno es Benji Price ¡Qué sorpresa! Vaya forma de hacer la estatua Ni siquiera ha olido el balón ¡Qué gracioso! ¿Qué haces Tom? Es mejor que no le demuestres ahora lo hábil que eres con el balón ¿Qué? Pero si es Tom Baker ¿Qué haces aquí? ¿Es que has venido a vivir a esta ciudad? Gracias ¿Por qué has venido a este equipo a jugar al fútbol? No entiendo como no quisiste formar parte de nuestro equipo No merecía la pena Solo iba a estar dos semanas Muy bien Pero seguro que vas a salir perdiendo con tu elección El campeón de este año va a ser el club de fútbol Meiva Quiero que lo sepáis todos ¡Somos los mejores! Si tenéis suerte os veré en el campeonato nacional de liga Adiós Mar Si has venido aquí a presumir Te has olvidado de una cosa Tenemos a Oliver Atom Que es mucho mejor jugador que tú Así que vuelve a tu casa por donde has venido Aquí no eres bien recibido Capitán Cariño Dime, ¿qué ocurre? Deberíamos hablar sobre lo que dijo ayer Roberto Me parece que es conveniente que Oliver se vaya con él Tienes que confiar en Roberto No quiero que viaje tan lejos Yo puedo soportar tus largas ausencias en el mar Porque tengo a Oliver Por eso me opongo a que se vaya Y no hablemos más del asunto Escucha Obraremos mal si nos seguimos oponiendo al futuro de nuestro hijo Sé que por mi culpa te sientes sola Pero piensa en Oliver Creo que lo mejor para él es que se vaya a Brasil La meca del fútbol Allí puede llegar a ser el mejor jugador del mundo Roberto Sé que es de mala educación Pero lo he escuchado todo sin querer Lo siento muchísimo, capitán Ah, no tienes por qué disculparte conmigo Ya, no había pensado en lo mucho que le iba a afectar a su madre Solo había pensado en mí mismo Y eso no está bien Roberto, no tienes que preocuparte Pero... Desde que nació Lo hemos educado dignamente Cuando cumplió 12 años Le dije que quería que se convirtiera en una gran persona Y que llegase muy arriba Sé que Oliver estará en un país grande como Brasil Mejor que en uno pequeño Como Japón Es que... Cuando pienso en su madre Bah, no te preocupes Su madre en el fondo piensa lo mismo que yo Le ha pillado por sorpresa la proposición del viaje Y... Y está confusa Lo comprenderá cuando se tranquilice No me lo puedo creer A Benji le veo menos concentrado que nunca ¿Qué le estará pasando? Jamás había parado tan mal Es verdad No sé lo que le pasa Puede que tenga algún problema ¿Qué demonios le ocurrirá? ¿Qué le puede estar sucediendo? ¡Eh, Benji! ¿Qué te pasa? Te has lesionado ¿Eh? Sí, es cierto Estoy lesionado ¡Claro! Por esa razón no has podido detener el balón Ya comprendo No es verdad Si no hubiera estado lesionado Tampoco lo habría parado Ben, no digas tonterías La verdad es que ha sido un disparo durísimo Era imparable Veréis No quiero disculparme echándole la culpa a la lesión Porque yo también soy culpable de haberme lesionado ¿Por qué me miráis así? No soy un manta Cuando me recupere Vais a ver lo que es bueno Volveré a demostrar a todos Que soy el mejor portero de la liga ¡Os lo prometo! ¿Qué pretendes, Bruce? Vas a ver No puedo dejar que te escapes Te voy a quitar el balón Aunque sea lo último que haga en el mundo Gracias por tu tenacidad Tuya, Tom Allá voy ¡Qué buena pareja! Los dos van a formar parte de la delantera del equipo ¡Ya está bien! ¡Se acabó! ¡Venid todos! Este es el último día del entrenamiento Habéis trabajado muy duro Estas dos últimas semanas ¿Y ahora qué va a pasar? Vamos a nombrar a 15 jugadores elegidos Para jugar en la selección Se llamará oficialmente Club de Fútbol Los Gavilanes La verdad es que todos os merecéis estar en la selección Pero solo podéis ser 15 Guardameta Benji Price Defensa Bob Williams Medio Paul Diamond Delanteros Julian Ross Y Ted Carter Solamente falta 10 Continuamos De la escuela de los Panteros Defensa Carlos Brum ¡Estupendo! Y también Clay Barnes Y el delantero Norbert Show De la escuela de los Pumas El medio Jack Morgan ¡Es genial! El defensa Norton Watson El delantero Klaus Winter ¡Faltan cuatro! De la escuela de los Halcones El guardameta Alan Parker Los delanteros Oliver Aton Y Tom Baker Por favor Hacedlo lo mejor que podáis sin mí Oye Bruce Se te dan muy mal Las matemáticas ¿Verdad? ¿Ah? Es cierto Queda uno El último jugador Pertenece a la escuela de los Gavilanes Es el defensa Bruce Harper Has entrenado muy bien Tu tenacidad y tu valentía Son el alma del club de fútbol De tu colegio ¡Bravo! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Enhorabuena campeón! Ha sido gracias a Artur A ti y a todos los demás ¡Soy fantástico! Si con esta plantilla Superamos la fase preliminar Podremos participar En el campeonato nacional ¡Bien! 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 ¡Papá! ¡Mamá! ¡Roberto! ¿Qué pasa? ¿A qué viene tanta euforia? Escuchadme por favor Me han escogido para jugar En el club de fútbol De los Gavilanes ¡Lo has conseguido! Enhorabuena muchacho ¡Felicidades Oliver! Gracias También han seleccionado A Tommy y a Bruce Bueno Entonces quizá Debería hacer una buena cena Esta noche ¡Sí mamá! Por favor Déjame que te ayude Antes nunca me ayudabas Cada vez eres más bueno Quiero conseguir que Oliver Sea un jugador de primera categoría Pero si lo hiciera Destrozaría a esta maravillosa familia Roberto Vamos a brindar por el futuro De mi hijo Oliver Encantado Por favor Traed un poco más de cerveza Voy Oliver ¿Qué? Quiero hablar contigo Acerca del viaje a Brasil Roberto ¿Por qué no dejamos ese tema Para otro día? No por favor Escúcheme usted también Señora Roberto ¿Qué pasa? Verás Estoy pensando en suspender Tu viaje a Brasil No ha sido una buena idea ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? A lo mejor yo te miro con buenos ojos Porque vivo contigo Y te estoy entrenando Mientras estoy aquí Pero puede que te falte madurez ¿Quieres decir que no tengo la clase suficiente Como para ir a Brasil? No No he dicho eso Hay muchos niños Que son tan buenos jugadores como tú Pero solo muy pocos Llegarán a ser jugadores profesionales Para ser jugador profesional Hace falta tener mucha paciencia Mucha fe Mucha entrega Y a veces Mucha suerte Yo creo que Oliver tiene todas esas cualidades No puedo llevarte a Brasil Solo porque te hayan seleccionado Para jugar en un equipo No es razón suficiente Lo entiendo Roberto Pero si conseguimos la victoria En el campeonato nacional de liga Me llevarás a Brasil ¿Verdad que lo harás? Es posible ¿Me lo prometes? Claro Muy bien Os aseguro que voy a ganar el campeonato Eres un jugador malísimo Lo siento Toma Hermano Ha llegado Mark Hola Ya estoy en casa Hola hermanito Ven aquí pequeño Espero que hayáis sido buenos ¿Vas a volver tarde por las noches otra vez? Si, no hay más remedio Volveré a repartir periódicos Así que no voy a poder jugar con vosotros Que aburrimiento Mark Hola mamá Hola chicos Que pronto has vuelto ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Podemos vivir en casa sin necesidad de que trabajes Sigue jugando al fútbol Sigue jugando al fútbol Sé que es lo que más te gusta Es tu deporte favorito Continúa practicando Abajo No te preocupes Continuaré entrenando por mi cuenta Es mucho mejor que entrenar con jugadores malos No merece la pena perder el tiempo jugando al fútbol con esos inútiles Mark Pásamela Tomás Sí Vigilame la bolsa por favor Muy bien Hasta la vista Espera hijo Adiós Mark ¿Por qué será tan rebelde? A pesar de lo que ha dicho mi madre Conozco muy bien la situación que hay en casa Si voy al instituto y luego a la universidad Costará mucho dinero Y tengo hermanos pequeños Tengo que aprender a jugar bien al fútbol Porque es lo que a mí realmente me gusta hacer Tengo que mejorar mi técnica Y para eso debo participar en muchos campeonatos Muchachos Lleva esas cajas vacías al otro lado Sí En el próximo campeonato pienso jugar Voy a demostrarle a todo el mundo lo que soy capaz de hacer Su hijo juega muy bien al fútbol Sí, es un fenómeno No es mi hijo Es un chico del barrio Su padre murió el año pasado Si juego bien Podré conseguir que me den una beca para estudiar Chico ¿Puedes descansar un rato? Bien Sí Volveré a jugar al fútbol Y mi madre se pondrá muy contenta Voy a labrarme mi futuro yo solo Y viviré para el fútbol Conseguiré levantar la copa del campeonato del mundo Con mis manos No me conformo con que ganemos la copa del campeonato de la fase preliminar Conseguiremos la copa del campeonato nacional de liga dos años consecutivos ¡Sí! Tengo la impresión de que hoy no es un buen día para marcharse Me gustaría quedarme hasta el final del campeonato Pero este es el destino del marinero Mi mujer no llega Lo más seguro es que esté preocupada por el viaje a Brasil Me he retrasado Siento llegar tarde ¿Qué hay aquí? ¿Me puedes decir qué es esto, querida? Es un libro sobre fútbol Me ha costado muchísimo tiempo encontrarlo A lo mejor es el último campeonato que juega Oliver en Japón Y voy a grabar todos los partidos Creo que Roberto aún no conoce bien a Oliver Increíble Si se va a marchar a Brasil, quiero verle por lo menos en vídeo Por mi culpa le prometió que si ganaba el campeonato nacional de liga Le llevaría a Brasil Y con lo terco que es, no parará hasta conseguirlo Es cierto Estoy seguro de que por culpa de esa promesa ganará el campeonato ¿Hablan en serio? Roberto, no sabes el carácter que tiene Parece un niño blando, pero tiene mucha fe y es muy valiente Es como si hubieras echado una cerilla en un charco de gasolina Tienes razón ¡Sí! Voy a verlo todo Tú siempre has sido un gran luchador y eso es muy importante Por cierto, tu padre se va hoy de viaje, ¿no? Va a ser una pena que no pueda estar aquí Entonces, ¿no va a poder venir a ver el partido? ¡Fantástico! Estúpido, no hay nada que pueda impedir que el padre y la madre de Oliver vean el partido ¡Eh, hijo! ¡Hemos venido a animarte! ¿Lo ves? Prométeme lo que le has prometido a Roberto Tienes que conseguirlo, lucha hasta el final ¿El qué? Que vas a marcar tres goles en este partido ¡Claro que sí, papá! Te lo prometo Seguro que lo va a lograr, así que no lo pierdas de vista Oliver, este es el primer paso para viajar a Brasil Juega lo mejor que puedas ¡Sí! Dentro de unos momentos, va a empezar el primer partido entre el club de fútbol Los Gavilanes y el club de fútbol Los Chacales Es el primer partido, jugad lo mejor que podáis ¡Sí! ¡Vamos! ¡Felic! Vas a ver, Mark Lentas Pues vamos a ganar en Tokio cuando superemos la fase preliminar Y como vamos a ganar la final, voy a viajar a Brasil ¡Galos! 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 ¡Galos!